The Real Tony MC presenta... El Super Gameplay Hoy... Final Fantasy X ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a este Super Gameplay Os dejo con esta pequeña introducción de Final Fantasy X y ahora vuelvo Listen to my story Esta... Puede ser nuestra última oportunidad Pero... Todo está maravillosamente maravilloso Hace mil años entonces... ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Has viajado en el tiempo? No, no lo sabemos ¿Por qué? Porque bueno, yo sí lo sé Pero no quiero spoilearos mucho más ¿Por qué hago este Super Gameplay ahora? Pues porque como sale este fin de semana el Final Fantasy X y X2 HD Pues quería traer este Super Gameplay Para también hablaros un poco de la comparativa Como veis en pantalla Entre los gráficos en HD y en SD Es decir, en SD pues lo que podríamos ver en PlayStation 2 Y en HD Que aparte de ser... Pues mucho más fluido No temblar, no tener ese tembleque que tiene Los polígonos en PlayStation 2 También es en 16 novenos y se ve de una forma espectacular ¿Por qué es mi Final Fantasy favorito? No por nada, sino pues por la variedad de escenarios Y por colorido y por todo Y es que muchos seguro que no lo habéis jugado Porque tal vez os pilló pequeños Como para tener una Play 2 O quizá porque erais de los 6 españoles con Gamecube Pero bueno, lo importante es que para presentar Para sacar joyas del armario Ya estoy yo Aquí este Final Fantasy Es que para mí es el mejor de todos No sé si realmente es el mejor Pero desde luego es mi preferido Su salida en 2001 Fue un autentico bombazo Porque consiguió que a muchos se nos caiese la papa con el juego Por varias razones La primera es que regráficamente Pues el juego daba un salto enorme a su antecesor Que era el Final Fantasy 9 Donde los escenarios estaban pre-renderizados Y bueno, también es que había un salto porque era PlayStation 1, ¿no? Luego factores como el diseño de los personajes Que es de lo mejor de la saga Y también, bueno, la historia que nos cuentan La trama entre Tridus Y su lucha por volver a casa Jekt, su padre Bueno, bueno, espectacular No hay un detalle que me decepciona en este Final Fantasy Y tal vez se complica mucho hacia el último tercio del juego Pero es que también eso hace que sea más duro Y que me guste un poquito más Las dejéis como siempre Square Enix Eh, rozando la perfección Momentos mágicos que comparte Tridus con Yuna Y la verdad es que mi parte favorita es la del Blitzball O sea, poder... Tienes como un juego dentro del juego Como un Pro Evolution Blitzball O sea, es el Blitzball 2001 Que había espectacular Que era pues por turnos También como el propio juego Y una mezcla entre Inazuma Eleven O... Y Oliver y Benji Y Water Ball O Underwater Espectacular O sea, una cosa maravillosa Y bueno, nada, es que yo pasé más horas jugando al Blitzball Que jugando lo que es al juego en sí, yo creo Si no has jugado y te apetece recordarlo Se ve de lujo, os lo digo yo Que lo estoy viendo Y que aunque siga un juego Sigue siendo un juego de 2001 Transmite las mismas sensaciones Y si en su día no lo jugaste Creo que es una buena oportunidad Para conocer una de las joyas De la corona De la historia De los RPGs Nada más chicos Hasta aquí este super gameplay Aunque ha sido un poco trampa Porque la mayoría es capturado De la versión final de Final Fantasy X HD Pero creo que es fundamental Es uno de los imprescindibles de la historia Y bueno, os dejo aquí con este pequeño vídeo Para que disfrutéis Soy Torium, si me podéis seguir en Twitter En Facebook Y me podéis seguir por la calle Nos vemos en más vídeos ¡Odiós! Mucho se ha dicho de este juego Tanto que... No sé dónde está la diferencia Entre la realidad y el hype Que si van a...